¡Suscríbete al canal! ¡Muy buenas noches a todos! Bienvenidos, ahora sí estamos bien puntualitos para empezar la transmisión de Moni Angelitos. Gracias a todos por suscribirse al canal de YouTube, gracias por sus comentarios, gracias por vernos. Les estamos preparando más videos de rituales, así que esténse muy abusados para aprovechar las lunas de octubre. Y Teddy se dedicó a quejarse ahorita, justo que estamos empezando el programa. Bueno, y pobre señor productor, porque tiene que jugar con él. Bueno, entonces, esténse muy abusados porque vamos a subir rituales. Me pidieron ritual para la ansiedad, para poder estar más tranquilos. Entonces va a ser un ritual como calmar la ansiedad. Y otro, vamos a subir también meditaciones. Vamos a subir muchas cosas, así que esténse muy abusados. Comparta para que, si usted conoce a alguien que necesita un ritualito o algo, y Teddy jugando, bueno, ustedes disculparán. Bueno, pues ya sabe, recomiéndele YouTube Moni Angelitos. Y bueno, voy a saludar a todos porque hoy tenemos muchos mensajitos que dar. Vamos a ver quién anda por acá. Ay, mi Marubi, ¿cómo estás? Ah, y acuérdense que ya estamos en podcast también. Entonces, el que vaya en tráfico. Si ahorita me estás oyendo y vas en el tráfico, regreso a tu casita. Te mando besos, bendiciones. Para los que nos escuchan en la mañana también, que tengan un excelente día. Gracias, gracias por escucharnos. Entonces, ya nos tienen en todas partes para su mayor comodidad. Y que puedan escuchar los mensajes de los angelitos en todas partes. Ahora sí, mi Noelia Hernández, ¿cómo estás, preciosa? Ay, mi MJ Burgos, ¿cómo estás, preciosa? Beba Ruiz, desde Monterrey. A lo mejor vamos en noviembre a Monterrey. Ya les platicaré. Patricio Fernández, ¿cómo estás? Ahorita vamos, bendiciones, ahorita vamos a dar los mensajitos. Juani Ro Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches. Pam Terán, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana para ti también, hermosa. ¡Qué bonito dibujo, Vero! Padrísimo, de una ofrenda a día de muertos. ¡Qué bonito está, Allamero! Y ese programa lo vamos a dedicar mucho para trabajar el soltar. ¿Qué trabaja en el día de muertos con nosotros? ¿Cuál es la energía? ¿Cuál es la vibración? ¿Y cómo le podemos sacar provecho? Porque por ahí alguien me pidió, Moni, un ritual para soltar. Porque ¿cómo cuesta trabajo? Sí, estoy de acuerdo, cuesta mucho trabajo. Y por eso vamos a aprovechar esos días de muertes, de muertos. Es una vibración muy bonita. Todo el mundo dice, ay, día de la muerte, día de los muertos. Ay, qué escalofríos. Pero no, acuérdense que la muerte es una graduación. Es un ascenso. No es una cosa ototosa. Sí nos da mello, claro, porque nos encanta estar en este personaje, en el aquí y en el ahora, y nos la pasamos bien padre, pero vienen todavía cosas mejores después. Pero hay que disfrutar al máximo acá. Ay, mi Adam Smore, ¿cómo estás? Soy Fabiola Col. Saludos desde, y ya no alcancé a ver desde dónde. Mi Jack Pacheco, ¿cómo estás? Buenas noches. Adrián Cabrera, ¿cómo estás? Mi Gaby Alonso, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi Sandy, ¿cómo estás? Carmen, ¿cómo estás? Bendiciones. Ay, mi Maru preciosa. Qué gusto saludarlos a todos. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Diana Tavera, ¿cómo estás, preciosa? Elsie Aida Ramírez, ¿cómo estás? Cristina Miguel, buenas noches. Abigail, ¿cómo estás, hermosa? Es tu cumpleaños. Acuérdense que tienen que mandar el IFE al inbox para el señor productor, porque si no, luego me jalan las orejas, que porque no es justo, que tú las traes. Y bueno, me regañan. Entonces, hay que mandar el INE o el IFE al inbox. Porfis, ¿sale? Adams, buenas noches. Soy Natalie Cole, mensaje de amor de pareja. Bueno, no me tienen que decir de qué es. Acuérdense que no, porque yo no debo de interpretar. ¿Sale? Entonces, nada más mensajito y ya los angelitos les mandan lo que ustedes necesitan. Mi Marisa Castañera, ¿cómo estás? Nelly Torres, siempre veo tu programa, pero nunca me toca mensajito. Nelly, no decretes negativo. No decretes. Dile, hoy estoy en tu programa y hoy me toca mensajito. Hecho es hecho está, ¿sale? Vamos con Lau Belmont, ¿cómo estás? Ale Moreno, Marisol Morales. Besitos a California. Ay, se está yendo muy rápido. Maeli, ¿cómo estás? Ahorita vamos a ver los mensajitos, vamos a ver muchos. Lulu Fernández, Wendy Pérez. Ay, qué bonito dibujito, Elsie. Nancy Jiménez. Mi Blanca Ríos, preciosa. No me tienen que dar su fecha de nacimiento, ni su signo, ni nada de eso. Los angelitos ya saben todo eso y yo nomás paso la voz. Mirelba Álvarez, ¿cómo estás? Rosas Lori, Anita Gómez. Eh, ¿quién más me falta saludar? Alejandro Salazar. Saludos, bendiciones hasta Guadalajara. Buenas noches. ¿Quién más me falta? Mayra Miranda, besos y apapachos. Hoy es tu cumple, el miércoles es tu cumple. Mi Mayra, qué rápido, se va el tiempo. Sí, y acá tengo cumpleaños que pidieron mensajes, que ya el señor productor me lo está pasando. Mi Malena Cuevas, ¿cómo estás? Fer Quintana, ¿cómo estás? Lau Belmond, Almizoñum. Buenas noches. Ay, ya no alcancé a ver tu mensaje. Steven Gabriel, ¿cómo estás? Solo vi que necesitas soltar algo. Pero justo, justo vamos a subir ya pronto un video. Estamos trabajando a marchas forzadas del señor productor y yo. Pero no importa porque lo hacemos con mucho amor. Estoy muy bien, Steven. ¿Cómo estás tú? Cuéntanos. Buenas noches a todos. Mi Paul Edesma, besos y apapachos. Mi Maribel, ¿cómo estás? Mi Jack Pacheco, preciosa. Qué gusto, saludos a todos. Pili Hernández. Ay, qué bonito, mi pa. Me encantan esos dibujitos y stickers. ¿Quién más? ¿Quién más? Saray Solano, saludos desde Costa Rica. Qué cosa tan hermosa. ¿Cómo les fue con el temblor, hermanita preciosa? Dime, por favor. Estuve, rece y rece. Lali Maldonado, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi Juanita Concepción, ¿cómo estás? Qué gusto sabrás a todos, de verdad. Gracias, gracias a todos por conectarse. Ahí vamos poco a poquito juntándonos todos. Irán Rubio. Ay, qué bonito, mi Juanita. Hola, gracias. Maribel Talamantes. Ay, de Pacheco. Adams, perdón, se me olvidó, perdón. ¿Qué se te olvidó, Adam? Ya no te alcancé a leer. Es que se están yendo así muy rápido los mensajitos. ¿Quién más? A ver. Vamos a ver. Bueno, cualquier pregunta o duda que tengan, aquí les voy a estar contestando. Voy a tratar de leer casi todos los mensajitos, así que ahora sí. Mensajito porfis. Me operan el viernes y quiero saber qué pasará. Carla Constantino. ¿Cómo crees, mi Carlita hermosa? Ok. Yo veo que todo va a salir muy bien. Me dan la letra M como algo muy bueno para ti. Y ahorita vamos a arrancarnos ya con los mensajes. Ya no puedo más. Señor productor, aviéndenos. Tiempo de sanar. Mensajes, mensajes. Mensajes, señor productor. Ya dejen grabarme, écheme la crutinilla. Se divierte conmigo este señor productor. Ok, dice Candy Morales. Creo que no tengo suerte. Ojalá y me puedas dar un mensaje en mis sangueritos. Creo que sí, Candy, pero no decrete negativo. Es al revés. Dice, me dijo a mí que tengo que soltar cosas. ¿Podemos hablar en privado? Mi Steven, solo puedo hablar en privado cuando es sesión. No es mala onda, pero de verdad, no sabes todo el trabajal que tengo. Solo cuando están en su sesión. Me dedico solo a ustedes y nada más que a ustedes. Y en el programa, pues aquí con mucho gusto también, este, dedicamos un ratito con mucho amor para todos ustedes. Bueno, pues vámonos con Carlita Constantino. Vamos a ver qué nos dicen. Pero yo veo que todo bien y me vuelven a hablar de una letra M. Y que la letra M es la clave. Y que todo va a estar bien padre. Vamos a ver. Bueno, pues dicen los sangueritos que si has estado pensando medio negativo, que ha habido una persona que no ha sido como muy honesta o muy buena onda contigo, pero te van a dar una muy buena noticia. Y se termina esta etapa y comienzas otra mejor. Así que no te preocupes mi Carlita. Y a nivel espiritual dicen que el éxito es tuyo. Que lo visualices. Entonces que visualices tu operación perfectamente bien. Entonces estas visualizaciones son con los ojos abiertos. Te concentras en una pared lisa. Este, los ojitos abiertos. Te hipnotizas y te imaginas que padrísimo. Que ni sientes la anestesia. Que bien padre. Que despiertas. No te duele nada. El doctor te dice que todo súper guau. Te sientes maravillosa. Todo padrísimo. ¿Sale? Así. Así hay que hacerlo. ¿Ok? Bueno. Vamos ahora sí. Señor productor, ¿me puede poner otra vez los cumpleaños? Que ya sé. Que no los apunté. Perdóneme usted. Bueno. Ahí está. Patricia. Giselle Morales. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Pati. Muchas felicidades. Muchos apapachitos. Muchas bendiciones. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Pati. Acuérdense de no cruzar piernas ni brazos. Porque se me alengua la traba. Bueno, Pati dicen otra vez que una persona no ha sido muy honesta y te estás dando cuenta, entonces estás a tiempo para protegerte, que no pierdas la fe, que simplemente te das cuenta que algo no era el remedio adecuado y eficaz. A nivel espiritual, los angelitos dicen que hay que elevar tu frecuencia vibratoria para que atraigas cosas bonitas. Entonces la mejor forma de elevar la frecuencia vibratoria es cambiando la alimentación por unos días, o si puedes ya por más días, pues mejor. No comiendo carne roja, no pan, no lácteos, ¿sale? Y pidiendo todos los días al cárcel Rafael que te ayude con las decisiones de tu dieta diaria para que ésta sea de alta vibración, que te llene de fuerza y energía divina. ¿Sabes? Bueno, vámonos ahora con Leslie López. Muchas felicidades, Leslie, apapachos, bechos, 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 muchos bechos y bendiciones. Fíjate que me hablan mucho como de un cambio que afecta a la parte económica de forma muy positiva. Puede ser un cambio de trabajo, un ascenso o algo así. Entonces vamos a ver, ahorita los leo a todos, ahorita los leo a todos. Bueno, fíjate, dicen los angelitos que hay una separación con nombre importante, pero es para bien, que no pienses negativo. Porque después de un proceso de evaluación y comparación entre varias personas, cosas o situaciones, se toma una decisión muy buena para ti. ¿Sale? Y a nivel espiritual, dicen los angelitos que van a abrirte mucho el tercer ojo para que tengas visiones muy claras de lo que viene y te puedan guiar por ahí. Y también Arcángel Miguel dice que te está ayudando a cortar lazos energéticos que te tienen como muy enchufadita todavía con las cosas del pasado. Entonces las dos oraciones que hay que hacer son con Arcángel Miguel. Entonces Arcángel Miguel, por favor, limpia mi tercer ojo de cualquier energía de miedo que lo esté bloqueando. Y para cortar los cordones, Arcángel Miguel, te llamo ahora, por favor, corta los cordones que me tienen atorada en el pasado. Reemplaza el dolor por paz ahora mismo. Bueno, vámonos ahora con Jerónimo Ramírez. Muchas felicidades, mi Jerónimo. Muchas bendiciones. Espero que hayas festejado mucho o estés por festejar muchísimo. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Y bueno, pues dicen los angelitos que no te metas en broncas ya gratis porque dice que pueden comentarte cosas, tu opinar y por opinar te pueden meter en broncas. Que ni al caso. Entonces mejor calladito. Y dicen los angelitos que te van a dar una muy buena noticia en el momento justo que te sana emocionalmente. Tienes solución de problemas, acción continua sin obstáculos y mejora de situaciones. Es que te hice un ruido chistoso. Bueno, y a nivel espiritual, dicen los angelitos Jerónimo que tienes que trabajar con la integridad. Ellos te van a ayudar. La integridad consiste en solo decidir cosas que sean buenas para ti. ¿No? Porque luego por querer decir no, decimos sí. Por quedar bien con los demás y sale peor el caldo que las almondigas. Entonces, dicen los angelitos que te van a ayudar y que hagas esta oración donde digas, Arcángel Miguel te llamo ahora, por favor ayúdame a organizar mi vida y mis actividades diarias para que estén relacionadas en acciones que me hagan bien. Ayúdame a abandonar comportamientos, hábitos, acciones que me hayan hecho sentir culpable o avergonzado en el pasado. ¿Sabes? Bueno, hay un productor acá luchando con Teddy. Ven, ven para que te vean todos los latocitos que andas. Ven. Ven, gordo. Ven a saludar a todos. Ven, pebé. ¿Quieres venir? Y aparte trae corte nuevo de pelo. El Teddy también aprovechó la luna llena. Y se hizo su masaje. Y toda la cosa. Bueno, ahora vámonos con Irene Pineda. Irene Pineda. A ver, Irene hermosa. Dicen los sacrificios que se te andan comiendo las hadas por algo. Que sean paciente. Eso que tanto deseas se va a dar ya. Te lo prometen y te lo juran. Y aquí el señor productor trae a Teddy. Bueno, ya. A ver si así ya está más calmadito. Chamaco latoso. Bueno. ¿Qué hizo tu papá, Teddy? Bueno. Dice Irene hermosa. Que te sientes como un poquito solita. Pero dice Arcángel Miguel que viene justicia bien hecha y cambios importantes para bien. Y dicen que te sale un amor muy grande. Una persona con un amor verdadero para ti. Y trae cosas muy bonitas para ti. Y a nivel espiritual. Dicen los angelitos que van a estar trabajando con tu chakra coronario. Que es a través de este chakra que nos dan sabiduría. Nos dicen qué nos conviene hacer. Por dónde hacerla y todo el rollo. Entonces la oración es con Arcángel Uriel. Que es el de la sabiduría y el ángel psicólogo. Entonces que digas Arcángel. Ay me sacó. Que digas Arcángel Uriel te llamo ahora. Por favor limpia mi chakra coronario. De cualquier energía de miedo que lo esté bloqueando. Y ayúdame a tener confianza en las ideas que vienen a mí. Porque ahora sé que son una guía divina. Bueno. Pues vámonos ahora con Abigail Peralta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Besos y apapachos mi Abby preciosa. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Bueno. Los angelitos dicen que las rodillas. Las rodillas te andan pidiendo que tomes sesiones. Ustedes comprenderán. Es el señor preguntado. Kill me. Bueno. Ustedes comprenderán. Que es luna llena. Y si nosotros la sentimos. Imagínense cómo la sienten los perritos. La luna llena intensifica todo. Nos pone intensos. Pero hay que aprovechar esta intensidad. Para intensificar las cosas que sí queremos que se intensifiquen. O sea. Lo positivo. Lo bonito. El amor. ¿Sale? Entonces hay que aprovechar. Bueno. Fíjate mi Abby. Dicen los ángeles que. En el tarot. Que igual. No te metas en broncas de a gratis. Y eso va para todos. Yo me incluyo. Porque ahorita vamos a estar muy opinadores. Y por opinar con buena intención puede salir al revés. ¿No? Entonces. Hay que tener cuidado. Hoy me pasó. Debo confesar. Por un perrito. Fue por una buena causa. Bueno. Dicen los ángeles que vas a recibir una muy buena noticia. Que te va a aclarar el panorama. Vas a decir. Oh. Así que no estés triste. Y no pierdas la fe con algo que tiene que ver con el extranjero. Que puede ser otra ciudad. Otro país. Ya sea que alguien venga o tú vayas. Que no pierdas la fe. Y en la parte espiritual. Dicen los angelitos. Que le escribas una carta al ángel guardián de tu alma gemela. Que le digas. Querido ángel guardián. De mi alma gemela. Yo quiero esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y estoy dispuesta a esto. Y no estoy dispuesta al otro. Le manejas el. Y ya. Y esa cardita la puedes guardar. Y ya. El ángel guardián de tu alma gemela. Actúa de volada. ¿Ok? Vámonos con Mayra Miranda. Que va a ser su cumpleaños. Feliz pre-cumpleaños a ti. Feliz pre-cumpleaños a ti. Bueno. A ver. Mi Mayra preciosa. Vamos a ver qué nos dicen. Bueno. Fíjate. Dicen. Que te das cuenta. Que algo no era el remedio de coño. Eficaz. Y que te da mello. Lo nuevo. Pero no hay de otra. Ya viene una vida nueva para ti. Así que. Entrarle sabroso a los cambios. Porque va a estar bien bonita esta nueva etapa. Y que los pequeños problemas que hay ahorita. Este. No van a trascender. Así que no te quiten el sueño. Y a nivel espiritual. Los angelitos dicen. Que andas nerviosa. Y ansiosa. No es la única. Te acompañamos varios. Pero bueno. Tenemos que entender. Que somos seres humanos. Y se vale. ¿Sabes? Se vale. Y el chiste es darse cuenta. Pedir ayuda a los angelitos. Y trabajar con eso. Y aprender. Y seguir creciendo. No pasa nada. Entonces. Los angelitos te dicen. Nosotros. Estamos haciendo milagros por ti. Tú nada más. Para que podamos calmar tu ansiedad. Todos los días. Voltea tu mirada al cielo. Aparte es bien padre. Mirada al cielo. Porque en las nubes. Están formando mucho los ángeles. Nos están dando mensajes de amor. Se forman corazones. Se forman alas de ángeles. Se forman angelitos en las nubes. Esténse muy abusados. ¿Sí? Entonces. Este. Que digas. Señor. ¿En qué puedo servirte hoy? ¿O a quién puedo servir hoy? ¿Ok? Con esto cerramos esta primer fase. Vámonos. A leer más mensajes. Y luego nos vamos a. A otros mensajitos. Señor productor. Aviéntenos. Tiempo de. Orar. Siempre me equivoco. Estoy leyendo. Va a ser tu cumpleiris hermosa. ¡Qué emoción! ¡Feliz precumpleaños a ti! ¡Hola mi Rocco! ¡Te amamos! ¿Cómo estás? Buenas noches. Edith. A ver. Ah. Mi Anitzita. Desde Morelia. ¿Cómo estás? Ay. Yo iba a ir a Morelia este fin y no pude. Me moría de ganas. Pero espero muy pronto ir. Porque ya extraño muchísimo. Bueno. Vamos a ver. Estoy apuntando. A ver a quién más le va a tocar mensajito. Así que aprovechen. Las que dijeron nunca me toca. Pues escriban de una vez. Porque es cuando. Es cuando tienen que escribir. Ahorita. Mero. ¿Va? Entonces. Eh. Porfa. Porfa. No. Pregunten. O sea. No pidan mensajes. Ahorita. Que estamos en vivo. En el Messenger de Facebook. Porque no lo puedo leer. Solo puedo leer los mensajes que me mandan acá. En el programa. ¿Sale? Entonces. Por ejemplo. Ahorita. Todos que me están escribiendo aquí. Sí los veo. Pero los que están por el Messenger. No. ¿Estás? Bueno. Estoy a punta y a punta en mi ferma. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto saludarte? ¿Qué gusto saludarte? Mensajito por Fabiurts. Y ahorita lo escriben. Entonces ahorita sí la puedo ver. Y entonces la apunto. Bueno. Muy bien mi Pam. Qué bonitas caritas me pones. Bueno. Entonces. Vero Villac. Dice. Agradezco mi salud. Y la salud de mi esposo. Y seres queridos. Amén. Amén. Qué maravilla. Nora Twin. Mi money mensajito. Necesito uno. Please. A ver. Te apunto. Nora Twin. Claro que sí. Mi Shomarita González. ¿Cómo estás preciosa? Qué bonito video. Qué lástima que no se alcanza a ver más. Pero la verdad es que está bien bonito. Mi Oliver Vázquez. ¿Cómo estás? Pido porque cumplamos nuestros sueños. Nos logremos todos. Y pronto. Alcancemos nuestro mayor sueño. En bien y en armonía. Qué bonito. Amén. Amén. Oliver. Hecho es. Hecho está. Ay. Qué bonito corazón. Miel. Sí. Gracias. María Marlobu. Necesito guía. Y ayuda a mis angelitos. Necesito que me ayuden. ¿Qué hacer para arreglar mi casa? A ver. Vamos a apuntarte a mi María linda. A ver qué nos sale. A ver si nos da tiempo de todos. Pues yo apunto y apunto. Y luego no me dan todos. Selma Flores. ¿Cómo estás? Apunto. Pero no garantizo porque el tiempo se nos va como oro. Y ya llevo una listota. Angélica Jiménez. Dice. Dice. Por salud y trabajo. Vero dice. Oro por todo el equipo de Moni Angelitos y todo México. Gracias. Gracias mi Vero preciosa. Gracias. Gracias. Y. Steven dice. Oro para que yo pueda ser angelólogo. Primeramente Dios. Hecho es y hecho está mi Steven. Isamaro. Mensaje para mi amiga Guadalupe Silva. Y va. Ok. Ya está apuntado. Ojalá no se tiempo. Mi Bon Montalvo. ¿Va a ser tu cumpleaños también? Bien. Qué emoción. Bueno. Como todavía falta. Es hasta el 27. ¿Te parece el próximo lunes? Sin falta. Mientras manda tu INE. No seas malita. Para que no se tiempo. Porfa. Mi Yassi B. ¿Cómo estás hermosa? Qué gusto leerte. Ahorita te apunto. A ver si nos da tiempo. Ya llevo como 20. Bueno. Selmita hermosa. Acuérdense de mandar sus INE. Por el Messenger de Facebook. Porfa. Mi Kenia Delgado. ¿Cómo estás? Espero que seas la Kenia que conocí aquí en Querétaro. Y no. De todas maneras. Muchísimo gusto. Y te estoy apuntando. Alejandro Salazar. Pido por la salud de mi mamá. Agradezco todas las bendiciones que nos dan cada día. Qué belleza. Amén. Amén. Marisela Sánchez. Que salga bien en mi tratamiento. De la garganta. Y me recupere. Claro que sí. Mi Marisela Preciosa. Hecho. Si hecho está. Amén. Amén. Pili Hernández. Pido por mi novio. Que le acaban de hacer un trasplante de hígado. Por su operación. Y agradezco que todo salió bien. Un mensaje para él. Se llama Alejandro Trejo. A ver. Qué maravilla. Que salió todo bien. Yo veo que se recupera perfecto. Mi Pili. Pero ahorita preguntamos. Natalie Cole. Mañana es cumpleaños de mi hijito. Alan Serrano. Cumple 11 años. Felicidades Alan. Qué padre. Ya 11 años. Estás en una edad padrísima. Qué gusto. Ay. Qué hermosa. Irma Rubio. Le ofrezco mis oraciones para todos los que han perdido un ser querido. Y que su corazón y alma se recupere pronto en paz y amor. Qué bonito Irma hermosa. Gracias. Amén. Amén. Tony dice. Moni. Hoy no me siento bien. Me hace falta un mensajito. Es por la luna. Tony. Todos andan así. Todo se intensificó. Entonces si en septiembre no resolvimos muchas cosas ahorita se intensifican un montón. Si trabajamos mucho entonces ahorita se intensifica pero como otras cosas positivas. Pero no importa. Porque ahorita aunque se estén intensificando cosas no tan positivas. De todas maneras puede ser positivo porque al confrontarlo y generar los cambios aunque sea la fuerza. O sea aunque sea que nos revolque la ola. No importa porque vamos a salir. A veces es necesario que nos revolque la ola para que nos saque. ¿Sí me explico? Entonces tú tranquilo. Ana, Salvador. Ahorita te apunto pero ya son muchos. Entonces vámonos más a mensajitos. Señor productor. Ah bueno dice Carla Constantino. Ofrezco ser más paciente con todo y tos. Agradezco el amor que recibo. Y ya no alcancé a leer. Dice. Pido por mi esposo Edgardo. Híjole ya no vi. Que a mi hija le vaya muy bien el nacimiento de su hijita. Hecho es hecho está. Lunaria dice. Yo pido con todo mi corazón que mi hijo le dé la sabiduría para que se solucione sus problemas. Y mis hijos pequeños y mi esposo. Perfecto. Hecho es hecho está. Dice Nancy quiero agradecer por un día más de vida. Quiero pedir por la salud. Hijo ya no alcancé a leer. Ah se están yendo rápido. Yo Marita dice. Ofrezco orar todas las noches. Agradezco todo lo que Diosito me ha dado. Pido mucha salud. Ahorita sigo leyendo más ofrendas. Más peticiones. Ahorita seguimos orando. Señor productor. Así. Ah. Ay sí. Oigan. Queremos agradecer y celebrar. De verdad. Gracias. Muchas gracias porque tuvimos dos mil vistas en el último video de el ritual para la abundancia. Si usted no lo ha visto aproveche. Aproveche esta luna porque hubo alguien que me dijo Moni pero ya no alcancé porque ya se acabó la luna llena. No, no se acabó la luna llena. La luna llena tiene un impacto de cinco a seis. A veces hasta siete días. Entonces todavía lo podemos hacer. Aprovechen. Muchas gracias a todos. Y vamos a seguir trabajando con mucho amor para darles y darles y darles y darles tanto amor que no sepan qué hacer con él. Bueno, ahora sí señor productor. Aviéntenos. Tiempo de sanar. Y ahorita digo así. Ok, ya te leí mi marubillí. Ya te leí. El mensaje para Yael Hernández que le van a cambiar su marca. Pasos de doce añitos. Mi chiquito hermoso es un guerrero. Tiene una misión bien fuerte. Pero vamos a preguntar. De una vez. Sí, vamos ahorita con los de la salud. Que les urge más. Mi Carlita Constantino a ti fue la primera que te di, ¿verdad? Mensaje. Bueno, entonces ahorita vámonos con Yael Hernández. Vamos a ver chiquito precioso. Cómo va a estar tu operación. Yo veo que todo bien. Uf, padrísimo. Sí, dicen los agritos que él vino a trabajar las energías negativas de casa de una persona muy celosa. Este, una persona es honesta. Eso es lo que él está limpiando. Y por eso está trabajando con su corazón. Y es un mensaje bien importante que está mandando su familia. Pero dicen que el paraíso es para él. Lo mejor del mundo viene en camino para él. Todo. Salud, paz, tranquilidad, felicidad, armonía. Todo lo mejor de este mundo viene para él. Así que solo está sanando. Entonces, los familiares hay que como recapacitar qué está pasando por ahí para que Yael ya no tenga que pasar por estas experiencias y que todos hayan aprendido estas experiencias. No es culpa de nadie, nomás él le está sirviendo. Y dicen que tiene que descansar mucho porque ha estado ocupado de todos, ha estado preocupado por todos. Y es momento que descanse y se ocupe de sí mismo. Yael te mandó muchas bendiciones. Dios y los ángeles están contigo y yo también. Y vamos a estar en oración con mucho amor para ti. Así que adelante, mi guerrero de fuego, porque Dios está contigo. Y vámonos ahora con Alejandro Trejo, que también estará en una cirugía. Vamos a ver qué nos dice, o estuvo ya en su cirugía de trasplante de hígado, si mal no recuerdo. Entonces, vamos a ver qué nos dicen para Alejandro. ¿Sale? Te siento con muchas molestias. Fíjate, aunque fue un trasplante de hígado, te siento con muchas molestias aquí. Bueno, dice Los Ángeles que no estés triste, que una persona actúa con buena moral y buenos principios para ti y te saca adelante. Entonces, que confíes. Y ahorita es bien importante que no hagas caso a lo que dicen los demás, que no hagas caso, este, hay una persona ahí como que de malas. No hagas caso ahorita, concéntrate en recuperarte, todo está bien. Y a nivel emocional aparece, mira nada más quién, Arcángel Rafael, el mero mero, el ángel de la salud, el ángel de la sanación. Entonces, no tienes nada que preocuparte, te vas a recuperar muy rápido. No permitas que lo que digan otras personas te afecten en cuanto a lo que podría pasar contigo, porque ya Arcángel Rafael dice que él está contigo y todo va a estar bien, ¿ok? Vamos con Iris González, hermosísima. Vamos a ver qué nos dicen para ti. Vamos a ver, mi Iris linda, qué viene para ti. Cambios, muchos cambios. Dicen los agritos que sales heroicamente a una situación difícil sin chipotes ni raspones, te dan una muy buena noticia en el momento justo que te sana emocionalmente y dicen que una persona con mucho poder te ofrece todo su apoyo y toda su ayuda. Así que tú súper contenta y feliz y aparece Isaías y dice, es muy buen momento para dar nuevas ideas a tu vida. Vienen cambios, todo lo que sembraste empieza a florecer. E Isaías te apapacha para que disfrutes estos cambios, los disfrutes al máximo, porque eso que sembraste ya empieza a dar frutos, ¿ok? Vamos con Claudieguez, mi Clau hermosísima. Vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver, mi Clau. Bueno, dicen que vas muy bien de salud y que ahorita más bien hay que atender las cosas del amor del corazón. Dicen que te das cuenta que algo no era el remedio adecuado y eficaz, porque había una persona muy celosa y que además de celosa, no honesta, ¿no? Y tú mereces lo mejor, pero dicen los angelitos también que te digan muy buenas noticias en el momento justo. Te aclaran la mente y te ponen contenta. Y dicen los angelitos que ahorita las mascotas, los animalitos que estén cerca de ti, están trayendo milagros para ti, tus seres queridos. Entonces, a dejarse apapachar por estos bodoques. Si no tienes ahorita mascota, la que hayas tenido en el pasado y haya trascendido, está como un angelito tuyo. Y si no, las que puedas llegar a tener pronto, ¿sí? Vamos ahora con Ana Salvado. Espero haberlo escrito bien. A ver, Ana hermosa, vamos a ver qué nos dicen. ¡Ay! Hay muchos, muchos escribiéndonos. Somos 125. Besos y apapachos a los 125. Bueno, vámonos contigo, a ver qué nos dicen. Fíjate. Te dicen, otra vez, que una, alguien, o tú o alguien cercano a ti está muy celoso y sin razón. Aunque siente que tiene la razón, es sin razón. Hay una persona que está causando esta sensación de celos, estos conflictos mentales, no hay que hacerle caso. Dice que esto es un karma, es un aprendizaje, hay que aprender de esta experiencia. Porque en realidad, te sale brillo, fuerza, tenacidad, éxito y cosas bonitas por venir en pareja. A nivel emocional, dicen los ángeles, fíjate, aparece Serafina, que es el ángel de la familia. Dice que algo bien bonito o algo extra llega para tu familia. Y van a estar todos contentos, ¿sale? Entonces no hay que permitir que estas energías afecten. Vamos con Tony G.P. Vamos contigo, Tony. A ver qué nos dicen. Ahí estamos. A ver, Tony. Tu estómago está muy sensible. Todo lo recibes con tu estomaguito. Te me desempoderas fácilmente. Eres muy fuerte, pero te desempoderas rápido. Dicen que todo es porque una persona que tiene mucho deseo de poder y quiere que todo se haga a su manera y con celos, te afecta un poco, pero te dan buenas noticias pronto. Y también una persona poderosa te apoya y te ofrece toda su ayuda. Y dicen los ángelitos que tengas fe y esperanza porque en el horizonte vienen cosas bien bonitas que todavía no ves, pero ya están a punto de concretarse. Entonces, mucha fe y pensamiento positivo. Mi anitzita linda, vamos contigo. A ver, mi anitzita preciosa. Vamos a ver qué nos dicen. Dicen los ángelitos que has insistido con algo que no es bueno. Y que ahorita te lo van a mostrar muy claro, pero también al mismo tiempo te van a mostrar algo que sí te conviene. Dicen que ahorita estás desarmonizada, triste emocionalmente. Pero llega el remedio adecuado para ti. Y dice que a pesar de los contratiempos y las dificultades, todo se da mejor de lo que esperabas, aunque ha llevado más tiempo el que hubieras querido. Y a nivel emocional, fíjate, te aparece Omega que dice que viene una victoria muy grande para ti. Que sigas como vas, vas bien. Ok, vamos con mi Rocco Acosta, mi hermanito lindo. Vamos a ver qué nos dicen para ti. A ver. Ay, qué bonitos dibujitos ponen. Ahí voy, ahorita los le voy a aguantarme tantito. Porque si no, como dice mi mamá, estás en todo menos en misa, boniquita. Bueno, vamos a ver. Así yo de chiquita. Bueno, fíjate. A ver, mi Rocco. Dicen los angelitos que pudiste hacer un coraje o alguien puede hacer un corajote, pero tú con tu fuerza de voluntad sabes adelante. Y dice que vas a hacer un viaje increíble. Vienen cosas muy buenas, cosas que tienen que ver con otra ciudad u otro país y te llega la noticia ya y es así de ¡Oh, qué emoción! Y bueno, a nivel emocional aparece Francesca y dice tú solo mantente visualizando lo que sí quieres que pase y no lo que no quieres que pase porque así como te lo estás imaginando, así y todavía más padre, tres rayitas arriba va a suceder. Así que a seguir con ese trabajo mental padrísimo y esa meditación que tú sabes hacer muy bonito. Y bueno, vamos con Alan Serrano. Vamos a ver qué nos dicen para ti, Alan. Muchas felicidades. Vamos a ver. ¿Qué pasa, Teddy? Quiere a su mamá, Teddy. Ay, señor productor, ya nos está cortando la inspiración. ¡Qué pacho! Bueno, nos vamos rapidísimo. Alan dice a los sagritos que tú siempre vas a tener mucha suerte y, ¿cómo decirlo? Como que siempre te va a llamar el extranjero. Otra ciudad, otro país, otros idiomas, conocer otros lugares y todo se te va a dar bien rápido, todo a través del extranjero. Tú no vas a durar mucho en tu país de origen, vas a viajar siempre. Y dicen que siempre te van a llegar las cosas de milagro. Así, sin que hagas grandes esfuerzos. Dice que ahorita las cosas no te han salido como tú querías y andas medio tristón porque a veces confías demasiado en los amiguitos o en las personas. Y estás aprendiendo no a no confiar, estás aprendiendo a escuchar tu intuición. Cuando algo claramente dentro de ti te dice aguas con esa persona, simplemente hacerte caso, ¿sí? Y a nivel emocional dice Fiona que te dejes ayudar más por los angelitos, que los invoques todo el tiempo. Angelitos, ayúdenme con esto. Angelitos, ayúdenme con lo otro. Y ellos van a actuar y te van a ayudar y van a ser un equipo bien padre, ¿sale? Bueno, vámonos con... Me voy a echar tres más de jalón y nos vamos al cierre. Hacemos dos, tres agradecimientos o peticiones. Doy uno o dos mensajitos de más y cerramos, ¿les parece? Bueno, vamos con... Aide Pacheco. Vamos a ver qué nos dicen para ti, mi Aide preciosa. Vamos a ver... Mi Aide linda. Pues dicen los angelitos que andas muy apuechurrada y que si sigues así se empeoran las cosas. Que hay que levantarse con fuerza y voluntad, que hay pensamientos muy negativos de tristeza, estrés, angustia, preocupación. Y todo es porque para algo, para lo que le echaste muchas ganas a la hora, de la hora no se dio y hay mucha indecisión ahora. Bueno, acuérdate que a veces las cosas no se dan en el momento que queremos o de la forma que queremos porque no era lo más conveniente. Y no lo podemos ver hasta después. Entonces, a nivel emocional, dice Leila, que necesitas convivir en soledad tantito con la naturaleza. Salirte a caminar a un parque, a un jardín. Permitir que los ángeles de la naturaleza limpien tu energía y que les entregues como semillitas tus deseos para que ellos les den vida. ¿Ok? Bueno, vámonos con Kenia Delgado. A ver, mi Kenia linda, ¿qué te dicen para ti? A ver, a ver, a ver... Mi Kenia linda. Vamos a ver... ¿Qué nos dicen? Pues dicen los ángeles que algo que empiezas te va muy bien, pero que no metas gente de más. Dicen los angelitos. Y ya como que te anda latiendo que no mete tanta gente, pero de repente no te haces caso. Dicen los angelitos que algo se acaba, se termina o se muere, para bien, pero tú andas como dudosa. Dicen que viene una entrada fuerte de dinero para ti, que algo que costó mucho trabajo, ahora se da todo padrísimo. Y hay una mujer blanca en la que puedes confiar y ella te ayuda a solucionar todo y a que todo se dé en orden, en armonía. Y aparece Sonia, que es el ángel guardián de un cel querido que ya falleció. Quiere decir que está contigo, que no te preocupes, que está súper bien y que te quiere mucho, ¿ok? Vámonos con Fernanda Mainau, preciosísima. A ver, mi Fer. Listo, Fer preciosa, vamos a ver. Fer, me hablan. ¿Alguien trae dolor de cabeza ahí en tu casa? Y ese dolor de cabeza es porque no quiere fluir mentalmente. No se está permitiendo tener sueños guajiros, no se está permitiendo tener castillos en el aire. Pero si no tenemos esas visiones, si no nos imaginamos lo mejor que podría pasar, entonces no le damos chance al universo de actuar y entonces por eso se bloquea el chakra coronario y entonces el chakra, el tercer ojo y entonces no suele la cabeza. Son como punzaditas. Dicen los ángeles que estás entrando en un Dharma increíble donde viene el nacimiento, una nueva vida. Padrísimo. Que ni idea tienes de lo excepcionalmente bueno que viene en camino, que triunfa solo los obstáculos y los sentimientos negativos. Y bueno, a nivel emocional, dicen los saceritos que no corres ningún peligro ni tú y tus seres queridos y que es momento de poner límites de una forma amorosa y que la gente lo va a tomar a bien, ¿sale? Te van a aplaudir y te van a apoyar. Vámonos con el último para irnos al cierre. Yasi B. Pérez. Vamos a ver qué nos dicen, mi Yasi preciosa. Yo apunté más, pero ya no se pudió. Ahorita al final voy a tratar de dar uno antes de cerrarlo, prometo. Bueno, mi Yasi me hablan de tu garganta. Te andas aguantando cosas que necesitas expresar, sobre todo emociones. Dicen que viene abundancia, mejoras situaciones, se acaban los problemas, las discusiones. Te llegan noticias de fuera que te van a poner muy contenta. Pero no uses intermediarios para nada, hazlo todo tu directo, ¿sí? Porque los intermediarios pueden causar problemas. Hay un intermediario soberbio que puede causar problemas. No dice que los cause, puede. En el supositorio, supongando. Entonces estás a tiempo para evitarlo. Y habla Celeste. Dice que viene un feliz cambio de casa o de trabajo o de las dos. Que trae bendiciones para ti y tu familia y que nada más tengas paciencia. ¿Ok? Señor productor, vámonos al cierre. Aviéntenos tiempo de orar. Y cerramos. ¿Ok? Muy bien. Pues ahora sí. Vámonos al cierre. Y dice, yo quiero saber de mí y de mis hijos. Dice Consuelo Díaz. Ay, hermosa. Ya no tocó. Este... Te juro que aquí tengo varios apuntados. Pero los dejo para el próximo lunes. Si se vuelven a conectar, pues les toca. ¿Sale? Bueno, yo quiero agradecer el día de hoy. Pues que todos ustedes estuvieron presentes en esta transmisión. Quiero agradecer. Quiero agradecer porque podemos alcanzar a más personas a través de YouTube, de Spotify, de iTunes, de Facebook, de Instagram. Podemos apapachar más corazones. Podemos transmitir un poquito más paz, dar más esperanza. Quiero agradecer muchísimo por eso. Quiero agradecer que hoy estás vivo, estás viva, estás sano, estás sana. Y podemos escucharnos y podemos vernos. Y en este momento pido bendiciones para todos ustedes. Que en este momento en sus hogares caigan bendiciones para todos. Que cualquier problemita que exista haya claridad y solución pronta. Por la salud de todos ustedes queridos. Por la salud de todos nuestros hermanitos que están enfermos. Por todos nuestros hermanitos en nuestro planeta Tierra que están pasando por una situación difícil. Por los gobernantes de todos nuestros países hermanos y muy queridos. Para que llegue sabiduría y se toquen el corazón y tomen muy buenas decisiones. Mando amor y mucha, mucha, mucha sabiduría para nuestros gobernantes. Y también en este momento que todas, todas las personas que tienen falta de fe o falta de esperanza. Que los angelitos les manden una señal y toquen sus corazones. Y bueno, voy a regalar un último mensaje y cerramos. Le regalo a Guadalupe Silva. Vamos a ver qué nos dicen para ti mi Guadalupe chula. Antes de que cerremos. Dicen que viene abundancia, el remedio adecuado y eficaz. Recibes una buena noticia, tus deseos y tus sueños se hacen realidad. Y recibes el apoyo de seres queridos. Y a nivel mental, te dicen que solo están trabajando con tu voluntad para que tomes decisiones. Y yo me despido, no me quiero ir, pero acuérdense, acuérdense que no están solitos. Que tienen a sus angelitos con ustedes, a sus seres queridos que ya trascendieron. No los perdemos nunca porque siempre se quedan con nosotros y nos esperan para reencarnar. Y acuérdense que yo y mi corazón también siempre están con ustedes. Les mando besos, bendiciones. A papachos, que tengan bonita noche. Gracias, Teddy Latoso. Gracias, señor productor. Y que tengan bonita noche. Nos vemos el próximo lunes. Por Instagram nos vemos casi diario. Y bueno, esténse pendientes porque los jueves subimos video a YouTube. Gracias, gracias, gracias. Móni Angelitos ¡Gracias!